Bueno, los aficionados a la pelota en Cuba continúan protestando, criticando además de manera bastante dura a directivos, a peloteros, incluso hasta los narradores deportivos por la derrota que el propio pediólogo Granma calificó de vergonzosa en el clásico béisbolero. Y muchos piden que haya cambios profundos como el regreso de los cubanos que juegan en grandes ligas. Rolando Nápoles nos acompaña aquí con las reacciones. Aunque a Pestano no le guste. ¿Cómo están? Los fanáticos de la pelota en Cuba no perdonan que su equipo haya sido humillado en este clásico mundial y según ellos que se haya convertido ya en lo que llaman la cenicienta de este deporte a nivel mundial. Un papelazo y una humillación. Desastroso. Los cubanos exigen cada día más que el régimen permita jugar en su maltrecho equipo de pelota a los peloteros desertores de la isla que juegan en las grandes ligas. Es una falta de respeto al pueblo cubano que el único país que no puede contar con su pelotero forano es Cuba. Si hubieran aceptado a los peloteros de grandes ligas que quieren representar a Cuba, esto no hubiera pasado. Fanáticos en la isla abogan porque los peloteros cubanos en la gran carpa no tengan que esperar al 2021 para regresar al equipo Cuba, como ya anunció recientemente el comisionado de las grandes ligas. Esos peloteros son de aquí y se han ido por problemas económicos, por políticos, por lo que sea, pero quieren representar a Cuba y no los llaman. Todos ellos que se han ido para afuera quisieran estar en ese mismo clásico con su equipo. Que jueguen el equipo cubano para que jueguen. Que ahí vamos a ver el béisbol. Es que la apabullante derrota de la selección cubana en este clásico mundial de béisbol sigue provocando duras críticas de los fanáticos de la isla, sobre todo contra sus directivos y la política de conformación del equipo. Aquí los equipos están dirigidos, desde que salen, desde que salen ya, oye, fulano, mengano. Y la pelota juegue que produzca, entonces cómo Carlos Martínez lo va a hacer al revés. Eso que lo mandan, ponerle por Cepeda, es un puesto político. La arremetida de los seguidores de la pelota en Cuba, por lo que llaman la no humillante derrota de su equipo, no cree incluso ni en los narradores ni comentaristas deportivos de la propia televisión oficialista en la isla. Aquí no hay nivel, no estamos al nivel del béisbol profesional, ni de Japón ni de ninguno. Entonces lo que hay que hacer es cambio en el béisbol cubano. Lo cierto es que muchos fanáticos de la pelota en Cuba ya no parecen sentirse orgullosos de la selección cubana, a la que ellos hoy llaman la cenicienta del béisbol mundial. Y algunos, por tanto, prefieren seguir a otros equipos. Japón campeón, nión carta, nión carta, gambare, gambare, gambare. Japón, esfuérzate, esfuérzate para que seas campeón. Y éramos los segundos después de los americanos. Hoy no hemos quedado como, como usted lo dijo, la cenicienta. ¿Quién iba a decir eso? Bueno, fanáticos cubanos dicen que los únicos que parece que les duele la humillante derrota de la pelota en Cuba es a ellos y no a directivos y a funcionarios del régimen, a quienes según estos fanáticos solo parecía preocuparle que ningún pelotero se fugara del equipo. Ahora siguen con más en América Noticias.